¡Muy buenas! Si estás viendo este vídeo es porque tienes alguna duda respecto a qué es un array en PHP. La verdad es que no entiendo por qué te preocupa lo que es un array en PHP, pero aprovecho que es algo que yo sé y te lo voy a explicar. Un array es un tipo de dato que en lugar de almacenar un único valor, puede almacenar una colección de valores. Tenemos los datos sencillos, que almacenan texto o números, y ahora tenemos los arrays, que almacenan una colección de datos. Cada uno de estos valores será identificado por un índice, que en el caso de PHP puede ser un índice numérico o de texto. Es decir, que en esa colección de datos vamos a poder acceder a cada uno de esos datos utilizando un número. Quiero acceder al dato 3, quiero acceder al dato 5 o una palabra. Quiero acceder al dato Zaragoza, quiero acceder al dato Logroño, por ejemplo. Para intentar explicar más gráficamente lo que es un array, suelo recurrir a una estantería. Aquí, en este gráfico, tenemos una estantería, y es una estantería que tiene tres baldas. Cada balda está identificada con un índice numérico. La primera balda es la balda 0, la segunda balda es la balda 1 y la tercera balda es la balda 2. Y en cada balda hay un objeto diferente, un corazón, una cara sonriente o un sol. Si quiero declarar esta estructura utilizando código PHP, me quedaría algo parecido a esto. Declaro mi variable, igual que declaro cualquier otra variable en PHP, pero ahora, entre corchetes, puedo encerrar cada uno de los valores del array. Las posiciones, los índices numéricos asociados a cada uno de estos elementos, son asignados automáticamente. Es decir, el corazón, que es el primer elemento del array, estará en la posición 0. La cara sonriente, que es el segundo elemento, estará en la posición 1, y el sol, que es el tercer elemento, estará en la posición 2. Esto que acabo de comentar, explicado con código, sería algo así. Tenemos un array de tres elementos, y si quiero imprimir el primer elemento del array, pues pongo el nombre del array, y entre corchetes, la posición del elemento al que quiero acceder. Aquí tengo la posición 0, 1 y 2. De esta forma que si esto lo ejecuto, pues veo aquí corazón, cara sonriente y sol. Y si ahora en el código, pues por ejemplo, quito esto para que se vea un poco más claro, y dejo solamente el primer elemento, el que ocupa la posición 0, refresco, y aquí tengo el corazón. Hemos visto cómo podemos declarar un array, pero ahora vamos a ver cómo podemos manipularlo. Para ello tenemos algunas funciones disponibles. Por ejemplo, la función arrayPush y la función arrayPop. Hacen justo lo contrario. ArrayPush introduce en el array que recibe como primer parámetro, el valor que recibe como segundo parámetro. Así que después de ejecutar esta función, fresa será añadido al array cosas. Por tanto, si hago un bardoom de cosas, pues veré que al final tengo la fresita. Y arrayPop hace justo lo contrario. Recibe un array como parámetro y le elimina el último valor. Por lo tanto, sol desaparece y el array se queda solo con corazón y cara sonriente. Vamos a ejecutar este código a ver si es verdad lo que os he dicho o es una sarta de mentiras. Copio mi código aquí en un documento PHP y lo ejecuto. ¡Oh! Aquí tengo un array de cuatro elementos. El primer elemento, el elemento 0, sería el corazón. El elemento 1 es cara sonriente. El elemento 2 es el sol. Y el elemento 3, que sería el último que hemos añadido, es la fresita. Hemos probado a añadir un elemento a un array y ahora vamos a probar a eliminar el último elemento de un array. Vale, refresco. Y aquí tengo solamente dos elementos. El elemento 0, que es el corazón, y el elemento 1, que es cara sonriente. El elemento 2, que era el sol, ha quedado eliminado. Bien. Tenemos más formas de manipular un array. Por ejemplo, podemos eliminar un elemento de un array utilizando la función unset. Esta función recibe como parámetro de entrada un array y un elemento concreto de ese array y lo elimina. Vamos a probar si esto es verdad o es una falacia. Y aquí estoy haciendo un unset del elemento que ocupa la posición 2, en este caso el sol. Si esto lo ejecuto, pues vemos que efectivamente el sol ha desaparecido. Vale, podemos continuar. La función count es muy habitual. Esta función cuenta cuántos elementos tiene el array o lo que es lo mismo, nos devuelve la longitud del array. En este caso, este array tiene tres elementos, luego el count nos devolverá tres. Vamos a usar este código y cuando lo ejecutamos vemos que sale un tres, porque es la longitud del array. Bien. Un array puede ser convertido en texto y un texto puede ser convertido en un array. Para ello podemos usar bien la función join, que convierte un array en texto, uniendo cada uno de los elementos del array con una coma, en este caso, con lo que indique el primer parámetro de la función join. O con la función explode podemos separar cada uno de los elementos de un texto utilizando el valor que ocupa el primer parámetro, en este caso, en un espacio en blanco. Vamos a ver cómo funciona esto. Primero, fíjate que he declarado el array utilizando la palabra clave array. Puedo declararlo así, como lo acabo de hacer en este caso, o puedo también utilizar la sintaxis que hemos estado usando hasta ahora, que era poner los elementos del array en recorchetes. Bueno, tiene las dos opciones, lo voy a dejar como estaba, que tampoco molesta. Vale. Y ahora voy a unir cada uno de estos elementos con una coma. Este será el pegamento para unir los elementos y este será el array que quiero unir. Vamos a hacer un var dump de la variable txt para ver qué es lo que quedaría y refrescamos. Y aquí lo tenemos, un array de cuatro elementos en los que todos estos elementos están pegados, unidos por una coma. Si voy al código y en vez de una coma pongo unos guiones y salvo, pues ahora el pegamento en vez de ser una coma son unos guiones. Perfecto. Con la función join hemos conseguido unir los elementos de un array utilizando como pegamento una coma. El caso contrario sería la función explode, que me permite recibir una cadena de texto como parámetro de entrada y convertirla en un array utilizando el primer parámetro de la función como separador. Así que allí donde encontremos un espacio en blanco, haremos el corte. Vamos a probar este código y lo vamos a ejecutar. Vale, salvo. Y si refresco veo que aquí tengo un array, no como antes que tenía una cadena de texto, que el elemento 0 es pieza 1, el elemento 1 es pieza 2 y así sucesivamente he conseguido partir una cadena de texto en varios cachos que formarán un array. Finalmente, vamos a echarle un vistazo a los arrays asociativos. Un array asociativo es aquel al que podemos acceder a sus elementos a través de un índice que es una palabra en vez de un número. Antes, en el ejemplo que vimos anteriormente, el índice para acceder a cada uno de los elementos era un número, pero ahora va a ser una palabra, un texto. Así que, por ejemplo, aquí tengo un array que son capitales y a este array le asigno valores. Con esta palabra podré acceder a este valor. Con esta palabra podré acceder a este valor. Así que si hago un echo de capital es utilizando esta palabra, pues mostraré en pantalla el valor marliz. Aquí he declarado el array de esta forma, asignándole los valores, pero también podría haber declarado el array de esta otra forma. Así, con la palabra reservada array y aquí está la clave y el valor. La clave y el valor. Si esto ejecuto, bueno, pues obtendré el mismo resultado. Recuerda que esta forma de definir el array con la palabra array puedo cambiarla por poner unos corchetes. Aquí abro mi array, aquí lo cierro y todo sigue funcionando exactamente igual que antes.